Bueno chicos, continuamos con el Imperio Español y en este caso vamos a ver cómo se organizaba un imperio tan enorme como el que estamos viendo. Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, lo que destacamos es la figura del monarca. En este caso, pues Carlos I o V y Felipe II era una monarquía autoritaria centralista. Así que el rey gobernaba sobre todo los reinos, a pesar de que algunos de estos reinos tenían sus propias leyes, sustituciones, como ya hemos visto, por ejemplo, en la corona de Castilla y en la corona de Aragón. El rey se ocupaba principalmente de gobernar, de toda la política exterior y de la administración del imperio. Aunque no ejercía un poder absoluto como el que va a ser luego, más adelante, durante la época del siglo XVIII. Contaba, evidentemente, con los parlamentos o las cortes, como ya hemos visto, que era un órgano representativo de cada territorio, con el que el monarca podía gobernar más fácilmente. Estos parlamentos o cortes tenían funciones legislativas, o sea, sacaban adelante leyes y establecían nuevos impuestos, que era la función principal. ¿Quién más estaba en la administración? Bueno, por los consejos territoriales, que se ocupaban principalmente de los asuntos de un territorio en concreto. Por ejemplo, Castilla, Aragón y uno de los más importantes, el Consejo Territorial de las Indias. Para que os paráis a hacer una idea, pues eran como nuestros ministerios. Y luego estaban los consejos temáticos, que también nos recuerdan a nuestros ministerios. Y en este caso, pues el más importante de todos era el de Estado, que era como nuestro Ministerio de Interior, el de Hacienda o el de Guerra. Fijaos qué curioso, que en esta época, pues el ministerio que nosotros llamamos hoy en día de Defensa, en este caso, pues era de Guerra. Y luego, evidentemente, las comunicaciones, como podéis imaginar, eran muy buenas, con lo cual el rey necesitaba contar con la figura de un gobernador o un virrey, que realmente era el que representaba al rey en ese territorio. Podía gobernar en su nombre, con lo cual era una persona de confianza del rey. Y luego las audiencias eran por los tribunales de justicia, que juzgaban siempre en nombre del rey y también la gente que formaba parte de estas audiencias tenían que ser gente de muy alta confianza del monarca. Bueno, vamos a ver cómo se organizaba la sociedad. Y en esta época, pues no podemos pensar que las cosas habían cambiado mucho respecto a la Edad Media. Y seguimos teniendo una sociedad estamental, donde tenemos, por un lado, los estamentos privilegiados, que ya sabéis que los privilegios que tenían eran principalmente que no pagaban impuestos y que tenían unas leyes un poco ajustadas para ellos. Estos, este estamento, pues eran los que tenían la mayor parte de las tierras y los que ocupaban los altos cargos del gobierno, así que eran principalmente gente muy cercana al monarca. Dentro de los estamentos privilegiados, pues hablamos de la nobleza, que teníamos alta nobleza, como podía ser el caso de los condes, los duques y los marqueses, que estos eran los que tenían mayores propiedades y que tenían casi todos los cargos del gobierno. Bueno, una nobleza media, que serían como los caballeros de la Edad Media, y una baja nobleza en el que aparecen los hidalgos. El concepto de hidalgo supongo que sonará principalmente por el hidalgo más famoso de todos, que era Don Quijote. Los hidalgos, la verdad es que tenían una situación bastante mala, porque tenían un título, con lo cual, pues bueno, no trabajaban y es cierto que no pagaban impuestos, pero no poseían riquezas, no tenían normalmente tierras. Así que la verdad es que mal vivían. Y luego el clero, evidentemente, pues el alto clero que vivía como la alta nobleza, y eran obispos y cardenales, y luego el bajo clero, que vivirían también como los hidalgos, curas y párrocos. Dentro de los estamentos no privilegiados, pues sabemos que esta falta de privilegio suponía tener que pagar impuestos, tener que trabajar para ganar una manera de poder subsistir. Y aquí sí que diferenciamos también varios tipos. Tendríamos a los grandes comerciantes, que evidentemente durante este periodo va a haber algunos muy importantes. El desarrollo del comercio con América va a hacer que haya mucha gente que acumule fortuna enorme con el comercio con América. Normalmente los que obtenían una posición económica muy buena, finalmente conseguían llegar a la nobleza comprando los títulos o mediante matrimonios. La clase media, en la que hablaríamos de maestros, artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, en los que estarían también algunos pequeños propietarios, y estos más o menos conseguían vivir de sus ingresos, sin tampoco muchas alegrías. Principalmente sobre la parte ya final de este imperio, cuando hablemos ya de la monarquía de Felipe II o incluso la de Felipe IV, pues es cierto que van a subsistir con bastantes dificultades, porque la cantidad de impuestos que pagaban, principalmente en Castilla, era muy elevada. Y luego una clase baja, que era la mayor parte de la sociedad, incluiríamos a jornaleros, criados, mendigos, pícaros, como este que tenemos aquí, que ya hablaremos en clase. Eran pobres y la verdad es que todos los días tenían que buscarse el sustento. ¿Qué actividades económicas predominaban en este periodo? Bueno, pues principalmente la agricultura. Es necesario poner en funcionamiento nuevas tierras, se van a roturar nuevas tierras, y luego desde América van a llegar nuevos cultivos, como las patatas, los tomates, el maíz, que van a permitir acabar con las amplunas en algunos territorios. Principalmente, por ejemplo, aquí en la península ibérica, pues serían Galicia, con el cultivo del maíz. El cultivo de la patata va a ser un poco posterior, porque no va a gustar cultivar en un primer momento la patata, los agricultores, y va a tener que ser en muchas ocasiones la imposición por parte de las autoridades. Hablamos también de una ganadería, que sigue siendo trashumante y ovina, o sea, de ovejas. Todavía seguían siendo importantes las exportaciones de lana al norte de Europa, que generaban unos ingresos bastante cuantiosos. Ya había desaparecido un poco la época de gloria de la mesta, que van a ser principalmente la época de los reyes católicos, pero todavía el ganado seguía siendo muy importante. La artesanía, pues bueno, gracias a que se comerciaba con América y que allí, evidentemente, no estaba desarrollado un sector artesanal importante, pues va a tener una gran importancia. Y poco a poco se va a desarrollar también una industria que, como veis, os lo pongo entre comillas, porque realmente no se utilizaban todavía máquinas, pero bueno, sí se empezaba ya a trabajar el hierro en Vizcaya, y bueno, pues de confección de paños en Castilla, aunque tampoco se desarrolló mucho, y eso hizo que seguiéramos mandando la materia prima al norte de Europa. El comercio, pues aunque aquí la gente era muy pobre y evidentemente no había una gran demanda interna, pero América sí que reclamaba muchísimos productos, con lo cual el comercio fue muy beneficioso. De América, evidentemente, llegaban metales preciosos, todo tipo de materias primas y esclavos. No podemos olvidar que el sistema esclavista va a seguir en nuestro país hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX, dentro de lo que nos quedaba de imperio, como podía ser la isla de Cuba, esa va a permitir el tráfico de esclavos. Así que bueno, pues esto proporcionaba enormes beneficios y principalmente la ciudad más importante durante este periodo va a ser Sevilla, porque el puerto de Sevilla era el que comerciaba en exclusiva con América. La llegada de los metales, que en un primer momento nos puede parecer que era muy beneficioso, pues no lo va a ser tanto. ¿Y por qué no lo va a ser tanto? Porque va a ocasionar una revolución de precios importantes. Tener en cuenta que crece, llega muchísimo oro y plata, con lo cual lo que pasa es que baja el valor del oro y de la plata, con lo cual hay un aumento de la moneda que circula y eso hace que los precios suban, porque las monedas pierden un poco su valor. Así que esta revolución de los precios, más los impuestos que pagaban en Castilla, pues va a haber una decadencia enorme, a pesar de que era un poco incoherente, por la cantidad de riqueza que estaba llegando de América. ¿Qué problemas va a tener exteriores la monarquía? Bueno, pues vamos a seguir. Y habíamos visto ya los interiores, principalmente con las comunidades y las germanías, y exteriores, pues con todo el mundo, que os podéis imaginar, con toda Europa, porque realmente, pues al ser un gran imperio, va a ocasionar que tengamos también numerosos enemigos. Los primeros, evidentemente, nuestros vecinos. Francia, evidentemente, no tenía una posición muy cómoda. Las posiciones europeas que tenía el Imperio Español en Centro Europa y más luego lo que era la Príncola Ibérica, Francia consideraba, pues bueno, pues que estaba atrapada por las posiciones del Imperio Español. Así que van a luchar durante tanto el reinado de Carlos I como de Felipe II y, bueno, pues va a ser siempre un enemigo a batir. Con Carlos I van a vencer a los franceses en la batalla de Pavia. Eso va a permitir que se incorporen nuevos territorios. En este caso, pues se elimina el mesado. Y con Felipe II, pues va a seguir. En este caso, va a vencer a los franceses en la batalla de San Quintín para conmemorar esa victoria. Felipe II va a construir el escorial que tenéis aquí. Y, bueno, pues durante unas décadas los franceses no van a ser una amenaza, aunque evidentemente no se van a olvidar que somos sus vecinos, sus rivales a batir. Felipe II también va a intervenir en las famosas luchas de religión que van a tener en Francia entre los católicos y los calvinistas. Así que, bueno, pues como veis, con nuestros vecinos, pues no nos llevábamos muy bien. Con el Imperio Turco. Pues en este caso va a ser por el control del Mediterráneo. Va a haber campañas, en el caso de Carlos I, que van a permitir la conquista de Túnel. Los turcos van a seguir atacando Europa. Van a intentar, van a llegar incluso hasta las puertas de Viena. Pero, bueno, pues allí ya lo hablaremos en clase. Finalmente van a ser derrotados. Y, bueno, van a parar para poder entrar a la ciudad de Viena. Un error estratégico importante que va a hacer que, bueno, pues que finalmente sean repelidos. Y que, bueno, pues sean expulsados. Sin embargo, todos los turcos van a seguir siendo un problema. Os acordáis que, bueno, pues los turcos practican la religión musulmana. Con lo cual, pues bueno, el control que tenían sobre el Mediterráneo y las rutas comerciales era algo que el resto de las potencias cristianas europeas pues no iban a aceptar. Con lo cual van a crear como una especie de asociación. que se va a llamar Liga Santa. Formada por España, los estados pontificios que sería como el Vaticano, Venecia y Genova. Las ciudades comerciales, repúblicas comerciales del norte de Italia. Iban a vencer a los turcos en la batalla de Alepanto. Con lo cual van a dejar de ser un problema para los reinos cristianos. Como veis, la religión era importantísima y esta lucha por defender el catolicismo pues va a llevar a más problemas al Imperio Español. En este caso, con el Sacro Imperio. Los príncipes alemanes, como vimos en temas anteriores, se van a unir a la reforma protestante de Lutero y esto va a hacer porque Carlos I no lo acepte. En muchas ocasiones, como sabéis, este apoyo que va a recibir Lutero por parte de los príncipes alemanes realmente eran para quitarle poder político a Carlos I. Así que bueno, Carlos I va a ir a la batalla. La batalla de Muldberg, que tenemos aquí pintado por el genial Tiziano. Pero finalmente, aunque gana la batalla, va a tener que proclamar la libertad religiosa en la paz de Osburgo. Y uno de los problemas más graves y lo que va a ser nuestro gran quebradero de cabeza durante este periodo va a ser con los Países Bajos, lo que actualmente es Holanda y Bélgica. En este territorio, el calvinismo, otra de esas reformas que vimos en temas anteriores, se va a extender muy rápidamente y va a hacer que evidentemente se suponga un enfrentamiento con la intolerancia religiosa de Felipe II. A esta situación, evidentemente, le sumamos también los elevados impuestos que tenían que pagar los súbditos de este territorio, que empezaba ya a ser una gran potencia comercial y que evidentemente les molestaba. Así que este descontento en estos territorios va a ser aprovechado por Guillermo de Orans, que va a declarar independiente estos territorios por el nombre de las Provincias Unidas. Esto va a provocar una larga, cruenta y sobre todo costosísima guerra que va a perjudicar, evidentemente, a la hacienda española, al comercio y sobre todo a las relaciones con otros países como Inglaterra, que van a apoyar a las Provincias Unidas básicamente para hacer daño al Imperio Español. Así que nos da la colación, la pérfida albión, Inglaterra, que curiosamente durante un periodo Felipe II estuvo casado con la reina de Inglaterra. Sin embargo, a partir de su muerte, su cuñada Isabel I va a rechazar el matrimonio con Felipe II y va a volver otra vez al protestantismo y va a alejar esa idea de unir nuevamente a los dos reinos. Así que, para fastidiar básicamente a Felipe II va a apoyar a los rebeldes de los Países Bajos, va a hacer que la flota española esté constantemente atacada por corsarios de los que ya luego hablaremos y esto va a hacer que Felipe II conciba la idea de mandar una armada para doblegar a los ingleses. Va a ser la mal llamada Armada Invencible, nunca Felipe II le puso este nombre y fue un fracaso enorme que hizo que se olvidara ese intento de tomar las islas británicas por parte del imperio. Y como no teníamos suficientes problemas, pues alguno más. Vamos a tener problemas con los piratas que han existido durante toda la vida y que eran los ladrones del mar, pero también con los corsarios, que estos eran piratas que realizaban un contrato con un país, principalmente con Inglaterra, y capturaban navíos mercantes a costa de pagar una parte al país que les protegía, una parte de ese botín. Principalmente fue Inglaterra, pero también utilizaron a los corsarios, los franceses y los Países Bajos, que evidentemente de esa manera intentaban hacer mella en la prosperidad comercial que tenía el imperio español. Y bueno, pues hablamos también de la leyenda negra, que como ya os dije, pues era una serie de relatos fantásticos acerca de España, difundidos principalmente a partir del siglo XVI por los ingleses, principalmente, pero también por los franceses y los holandeses, y lo que intentaban a desprestigiar al imperio español, en el cual se mostraban, como veis en esta ilustración, pues el famoso duque de Alba, devorando a los niños. Y bueno, pues van a ser todas unas exageraciones, es cierto, siempre con un pozo de verdad, pero bueno, nos pintaban como una nación brutal, sanguinaria, sádica, inculta, con una inquisición que mataba a todo el mundo, aunque bueno, nos ha demostrado que nuestra inquisición no fue la que más personas asesinó durante este periodo, así que todos son hechos muy exagerados, malinterpretados o directamente falsos. Así que bueno, como veis aquí, esta ilustración de los conquistadores españoles disfrutando, viendo como unos perros devoran a unos indígenas. Vamos a ver cómo se conquista América. El continente se conquista muy rápidamente y se conquista de una manera bastante particular, porque bueno, las expediciones no estaban organizadas por la propia corona, sino que el rey negociaba con particulares lo que se llamaba una capitulación de conquista, en donde se especificaban las condiciones de la expedición. Así que bueno, pues va a ser un sistema muy beneficioso para la monarquía, porque los gastos de la expedición corrían a cuenta del conquistador, que evidentemente obtenía un beneficio, y el beneficio era el cargo de un gobernador o capitán de los territorios que conquistaba y parte del botín que obtenía. Así que este sistema al rey lo va a venir genial, porque realmente no va a tener que invertir nada en la conquista de América y la codicia de los conquistadores es lo que va a permitir poder conquistar en un territorio tan extenso en tan poco tiempo. Vale, también hay unas causas evidentemente para entender por qué la conquista pudo ser tan rápida. Principalmente, pues bueno, un choque cultural, se utilizaban caballos, animales que allí no existían en el continente americano, armaduras, cascos, el aspecto físico de los españoles les llamaba mucho la atención, eran más altos que los indígenas y llevaban barba. Imaginaos, después de una travesía de meses, pues cuando llegaban allá al continente americano, pues tenían las barbas muy pobladas que hacía porque, bueno, que los indígenas que prácticamente casi todos eran lampiños, no tenían barba, no tenían pello en la cara, pues les llamó mucho la atención. Y evidentemente, pues el componente más importante va a ser las armas de fuego que desconocían y que, bueno, pues que van a aprovechar muy bien los españoles. También, supuestamente, había una profecía de los indígenas, principalmente de los aztecas que hablaban de la llegada de dioses procedentes del océano y que, evidentemente, pues ellos pensaban en un primer momento que eran los españoles. Pero a este choque cultural se va a juntar también un choque biológico importantísimo. Los españoles van a llevar al continente enfermedades para las cuales los indígenas, como no habían estado nunca en contacto con ellos, no estaban inmunizados. Sarampión, paperas, viruela, varicela, que en algunos territorios ocasionaron una mortandad por encima del 90%, o sea, prácticamente la desaparición de las comunidades indígenas, principalmente en las indias, en las islas de las Antillas. Y luego, conflictos con la población indígena que había entre ellos, pues tanto entre los aztecas que eran odiados por las tribus que existían en ese territorio o la guerra civil que había entre los incas. Así que, bueno, pues esto les va a ayudar muchísimo y van a jugar muy bien y muy hábilmente sus bázarros españoles. Vamos a ver cómo se organizaba y con esto ya terminamos el tema. Los territorios, muy rápidamente, ya en 1512, se van a redactar unas leyes que son las leyes de Indias y un poquito más tarde las leyes nuevas que van a permitir organizar estos territorios desde el punto de vista legal. Así que, en estas leyes se daban indicaciones de cómo se debían tratar a los indios, cosa que no se respetaba prácticamente nunca y cómo se organizaban en diferentes como provincias y evidentemente también daban paso a organizar las instituciones que se debían para gobernar. Teníamos el Consejo de Indias que ya hemos hablado que ayudaba al monarca a gobernar este territorio y cuyo edificio sigue estando todavía como veis ahí abajo en la calle Mayor. El Virreinato que, bueno, pues vamos a tener dos en un principio, Nueva España y el de Perú y al mando de estos Virreinatos pues estaban los reyes que eran los representantes del rey y que pertenecían a la élite castellana, o sea, a la nobleza. Va a haber también gobernadores o gobernaciones o capitanías que estaban al mando de un gobernador o, bueno, un capitán general. Tenían poderes administrativos, judiciales y militares. Eran como provincias un poco más pequeñitas dentro de estos Virreinatos. Y luego las audiencias que, bueno, como hemos visto, eran tribunales que servían para aplicar las leyes e impartir justicia. ¿Cómo era la sociedad? Bueno, pues realmente pues la sociedad era la misma que teníamos aquí en la península, pero evidentemente va a haber un componente importante que va a ser el componente racial. Así que la sociedad estaba dividida de una manera un poquito particular. Arriba del todo evidentemente estaban los españoles, en lo más alto de la escala social. Estos eran los que ocupaban todos los puestos de gobierno, tenían todas las propiedades, controlaban el comercio, tenían gran cantidad de esclavos. Pero, bueno, estos son los primeros españoles que llegaron de la península, pero los españoles luego empezaron a tener hijos y estos hijos que nacieron y estas generaciones posteriores de españoles recibieron el nombre de criollos. Luego tenemos los mestizos que eran hijos de españoles con indígenas. Estos siempre dependían en su situación social de si su padre le reconocía o no le reconocían. Si le reconocían tenían una posición mucho más desahogada, pero si no le reconocía pues llevaban la vida que llevaba su madre. Veis aquí los componentes que teníamos de mestizaje en América que son bastante completos. Un español con una indígena pues un mestizo, un español con una mujer de raza negra pues sería un mulato y un hombre de raza negra con una indígena pues sería un zambo. Las personas de raza negra eran los esclavos que eran secuestrados del continente africano para servir como esclavos en América. Los indígenas que eran utilizados como manos de obra esclavos prácticamente trabajaban en las minas en el campo y aunque se promulgaron leyes para protegerles realmente pues no se cumplieron. Vemos aquí la cantidad de trabajos que realizaban ya fueran las minas como en el campo. Y luego los esclavos que van a ser llevados desde América o sea perdón desde África a América. Estos van a vivir en las condiciones espantosas horribles se vendían como si fueran mercancía y se generó pues un comercio importantísimo que generaba un beneficio enorme. vamos a ver cómo se explotaban los recursos y evidentemente pues América se llegó no para ver lo maravillosos que era ese territorio sino principalmente para explotarlo. Así que bueno pues lo principal y lo que movió a todos los conquistadores fue los metales preciosos el oro y especialmente la plata. La mina de Potosí que estaba en Bolivia era la mayor mina de plata de todo el mundo y esto pues bueno provocó que evidentemente pues la gestión de estas minas estuviera controlada directamente por el Estado. Las minas explotaban mediante la MITA que era un sistema de trabajo obligatorio para los indígenas que habían copiado los españoles desde los incas luego había grandes explotaciones ganaderas y agrícolas y aquí jugaba un papel fundamental lo que llamamos la encomienda que era pues bueno pues un lote de tierras que el rey daba pues a algún conquistador estos lotes se incluían a los indígenas que vivían allí así que pues bueno pues estos indígenas tenían que trabajar en esta encomienda como si fueran como esclavos también evidentemente en estas grandes encomiendas trabajaban los esclavos negros que eran traídos desde el continente africano principalmente aquí va a ser una explotación agrícola de grandes plantaciones ¿cómo justificaban el trabajo de los indígenas? pues principalmente porque bueno el papa había dicho que había que cristianizarlos así que se les evangelizaba y a cambio evidentemente pues los indígenas trabajaban las tierras del encomendero estos abusos contra los indígenas van a ser denunciados por Bartolomé de las Casas o por Montesinos pero no sirvió de nada porque evidentemente había unos intereses económicos enormes en América se cultivaba trigo que se va a llevar aquí de Europa cebada vid olivo y principalmente el cultivo que generaba más beneficio era la caña de azúcar porque por el clima el único sitio donde se podía cultivar era allí en la zona tropical de América así que aquí en Europa no se podía cultivar en ningún sitio y luego el comercio va a ser importantísimo se va a generar un monopolio que va a explotar la corona principalmente desde el puerto de Sevilla y bueno pues el estado recibía un porcentaje enorme de las transacciones comerciales y todo estaba controlado por la casa de contratación de Sevilla se generó una especie de comercio triangular que unía el continente europeo el africano y el americano este comercio triangular pues servía para llevar desde el continente europeo llevar armas por ejemplo para el continente africano que eran cambiados por esclavos los barcos se llenaban de esclavos y llegaban al continente americano y nuevamente los barcos se llenaban en este caso pues de metales preciosos y bueno café algodón azúcar todo lo que fuera necesario evidentemente estos barcos cargados de metales preciosos eran muy atractivos para los piratas y los corsarios así que se organizaron flotas de indias como esta imagen que tenéis aquí abajo que lo que hacían era pues bueno juntar muchos barcos ir todos juntos iban protegidos para evitar los robos en alta mar bueno pues con esto terminaríamos con este tema como veis un tema sencillo un poco largo pero muy sencillo y que seguro que no tenéis ningún problema para aprenderlo espero que os haya gustado un poco largo Gracias.